Muy buenos días compañeros o buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien esta nueva semana que inicia llenos de entusiasmo, llenos de energía, recuerden que la mitad del éxito de nuestras clases es la actitud que nosotros tenemos la actitud con la que nosotros llegamos a nuestras aulas, entonces les deseo una semana muy alegre, llena de bendiciones y puras cosas positivas esta semana que pasó tuvimos algunos pequeños cambios en la parte evaluativa de estudios sociales sobre todo, en todo, pero sobre todo de estudios sociales, donde se aumenta un poco el puntaje de la parte de trabajo cotidiano se baja un poco el puntaje de la parte de las pruebas y se habla de mínimo una prueba, entonces tenemos que tener mucho eso en cuenta a la hora de elaborar nuestras clases, por eso esta semana vengo con un video de técnicas para hacer nuestras clases un poco más entretenidas y divertidas, estas técnicas no son solo para estudios sociales, son para las cuatro materias y lo bueno de estas técnicas es que no significan ni un gran gasto de recursos, ni tampoco significan una gran modificación en nuestras clases, porque a veces pensamos que técnica significa estar haciendo juegos, o estar invirtiendo mucho dinero en material o que significa que tengamos nuestra clase un gran boom boom, por así decirlo, y no, no es el caso, sino que yo les voy a dar algunas técnicas que les puede servir, que hacen las clases más significativas, más entretenidas para los niños recuerden que si los niños están entretenidos, también la conducta de ellos se va a ver afectada positivamente porque si tenemos un niño ocupado en clase, haciendo sus deberes y su trabajo, pues ese niño no va a tener tiempo de estar haciendo otras cosas que no vienen al caso, ¿verdad? entonces espero que esas técnicas que les traigo esta semana sean de ayuda para todos ustedes, sean muy provechosas como siempre les digo, cualquier cosa me pueden escribir a mi correo catitasotopalma.com para dudas, comentarios me pongo muy feliz cuando me escriben y me cuentan que todo les está yendo muy bien, cuando me mandan fotos al respecto me alegro mucho de que algunos de los consejos que yo les pueda dar por acá sean funcionales para cada uno de ustedes esa es la idea de esta página, que entre todos pues nos retroalimentemos y aprendemos cada día más unos de otros entonces a continuación les dejo este video con algunas técnicas para aplicar en clase y hacer nuestras clases un poco más entretenidas que el señor les bendiga, un abrazo y nos vemos, chao punto número uno tenga un banco de materiales tenga siempre en su clase es muy importante tener en la clase materiales como los siguientes a mano siempre periódicos y revistas chapas de botellas bloques así bloques de madera o lego papel periódico papeles de colores papel de construcción libros de cuentos láminas educativas goma, tijeras, reglas, lápices de color, etc. ¿por qué es importante tener este tipo de materiales? porque resulta que nuestras clases si queremos que sean más dinámicas pues tenemos que poner a los chicos a hacer más cosas y es bueno tener todo este material a mano muchas veces si se lo pedimos con anterioridad a los chiquillos a veces nos fallan y no nos llevan a la clase entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir recopilando o ir recolectando este material pedirles tal vez un día a todos de tarea que traigan periódicos si ustedes los almacenan ahí que traigan revistas vamos juntando las gomas, las tijeras los lápices de color que muchos de ellos dejan botados al final de año siempre tenemos un banco enorme de lápices de color y cosas perdidas podemos pedir pedir un día a unos papel construcción a otros papeles de colores y todas las cositas que nosotros nos vayamos encontrando que nos puedan funcionar para trabajar en clase pues también es bueno irlas llevando sobre todo chapas para hacer conteos en matemática legos yo utilizo mucho frijoles una bolsa grande de frijoles ojalá de esos cubases que son bien grandotes para contar etcétera entonces todo este tipo de material es bueno tenerlo siempre a mano punto número dos la noticia entonces una actividad como la noticia se puede utilizar para cualquier materia ejemplos por ejemplo para ciencias digamos que estamos viendo un tema como los cuidados del cuerpo humano entonces nosotros le pedimos a los chicos que hagan un tipo de noticia periodística donde hable sobre los cuidados del cuerpo humano entonces les damos una hojita les decimos que la noticia tiene que llevar un encabezado y que describan esos cuidados del cuerpo humano pero a forma de noticia entonces para ellos va a ser diferente que habitualmente nada más escribirlos en el cuaderno eso es en ciencias por ejemplo en estudios sociales si estamos viendo hechos históricos también les podemos poner por ejemplo si estamos viendo la batalla de Rivas o la campaña de 1856 entonces que a modo de noticia ellos narran cómo acontecieron los hechos que se dieron en la batalla de Rivas o en la campaña de 1856 etcétera por ejemplo para matemáticas si estamos viendo los números ordinales pues les decimos que hagan una noticia donde hablen por ejemplo de cómo sube el precio de la canasta básica entonces ellos tienen que anotar ahí los números ya sea en forma numeral o escrita o por ejemplo que hablen de los pasajes de los buses etcétera entonces ahí podemos ir viendo los números ordinales con ellos y bueno obviamente en español todo lo que es la parte de redacción además de que podemos integrar cuando nosotros por ejemplo en ciencias estamos viendo los cuidados del cuerpo humano y los ponemos a hacer una noticia pues ahí también se refuerza la parte de español en ortografía, redacción, gramática, etcétera ahora entonces una actividad que podemos hacer es ponerlos a los chicos a hacer una noticia número 3 cartelitos de palabras me explico con esto por ejemplo son muy prácticos cuando vemos definiciones entonces les decimos a los chiquillos van a hacer unos cartelitos en papelitos de colores donde van a escribir la palabra célula recortan el cuadrito lo pegan en el cuaderno y debajo escriben la definición o por ejemplo la palabra núcleo entonces eso le va a servir sobre todo a aquellos chicos que son muy visuales porque ellos se van a acordar de qué fue el cartelito que hicieron y los colores que tienen ellos se entretienen haciendo este tipo de actividades porque no es solamente poner la palabra y escribir una definición y ya sino que lleva tiempo a la hora de recortar el cuadrito escribir las letras en el cuadrito pegarlo en el cuaderno y además el cuaderno pues se va a ver mucho más bonito de esa manera entonces número 3 número 4 lluvia de ideas pero no la tradicional lluvia de ideas que se hace siempre sino que esta se hace en el cuaderno entonces por ejemplo ahora que en estudios sociales estábamos viendo el concepto de estudios sociales entonces nosotros le decimos a los chicos que en una hoja del cuaderno en el centro anoten la palabra estudios sociales ojalá grande de colores tipo grafito y letra de burbuja así bien bonito y que alrededor de la palabra escriban todos los conceptos que ellos consideran se relacionan con los estudios sociales pues aquí por ejemplo tenemos mapas, provincias, política, relieve, paralelos, derechos, deberes, geografía, etc. se hace una lluvia de idea en una hojita del cuaderno y no la que hacemos normalmente en la pizarra ojalá que eso se vea bien colorido que ellos le pongan bastantes colores a las palabras que están alrededor flechas, puntos, estrellitas, etc. que quede bien decorado Número 5 Recortes Realizar recortes de periódicos y revistas entonces es muy práctico poner a los chicos a darles una revista o un periódico para que ellos hagan recortes y por ejemplo hacer oraciones a partir de un recorte que hicieron una ilustración hacer una oración no sirve en español escribir palabras entonces cada letrita se recorta el periódico podemos escribir palabras ilustrar situaciones numéricas entonces por ejemplo cuando vienen listas de precios o de productos entonces nosotros podemos pegar el producto y que los chicos anoten ahí el número ¿verdad? por ejemplo hacer collage en ciencias o en estudios sociales depende de lo que estamos viendo a ellos les gusta mucho hacer este tipo de cosas libritos o panfletos a los niños les gusta mucho hacer libros o panfletos estos se hacen con hojas bond y se pegan en el cuaderno entonces por ejemplo si estamos viendo definiciones entonces en la portada del librito va a ir por ejemplo libro de definiciones de los sistemas del cuerpo humano entonces adentro vamos a ir escribiendo las definiciones del cuerpo humano y le ponemos un dibujo también luego ese librito se pega en el cuaderno o ese panfleto que vayamos a hacer por ejemplo de personajes en español o en estudios sociales ahora que estamos viendo volviéndolo a la campaña de 1856 entonces podemos poner personajes de la campaña de 1856 esta es la portada y adentro ponemos pancha carrasco y hacemos un dibujo de pancha carrasco y abajo ponemos una descripción de pancha carrasco entonces los chicos se van a entretener también creando este librito el cual después van a pegar en el cuaderno por ejemplo pasos a seguir en ciencias o matemáticas podemos hacer un librito donde explique los pasos para para hacer conversiones los pasos para las reglas de divisibilidad por ejemplo que se ve en matemáticas los pasos en ciencias a la hora de no sé la fotosíntesis ese tipo de cosas para explicar un poquito más detalladamente lo de los libritos y los panfletos es simplemente tomar una hoja como esta ven este es un panfleto entonces uno le dice a los chiquillos que dividan la hoja o que la doblen en tres partes ven entonces aquí sería la portada del tema que yo estoy viendo por ejemplo el universo entonces yo pongo aquí el nombre de la escuela el universo mi nombre la sección etc donde yo abro el panfleto en todas estas partes internas yo voy a escribir lo que la docente me pida al respecto del universo ven incluso en esta hoja de aquí esta hoja esta parte de la de atrás esta parte no se escribe nada ¿por qué? porque aquí uno echa goma o le pone goma y eso es lo que uno pega en el cuaderno entonces cuando yo abro el cuaderno el panfletito va a estar pegado así que yo lo puedo abrir para ver qué es lo que tiene por dentro lo cierro aquí y lo cierro aquí y va a estar pegado eso es con respecto al panfleto con respecto a los libritos también es una hoja bond en cuatro partes ¿la ven? entonces aquí va la portada del librito aquí adentro va lo que la maestra me solicite y en la parte de atrás igual no hago nada para ponerle goma y esta es la parte que va a ir pegada del cuaderno si yo quiero que mi librito tenga más hojas entonces lo que yo hago es que lo recorto aquí arriba entonces se va a poder abrir ¿ven? entonces de una hoja bond van a salir bastantes hojitas y puedo hacer un librito grande también yo le puedo poner aquí las grapitas al librito y entonces ya queda listo para que los chicos lo peguen en el cuaderno así de sencillo ¿ven? fácil ¿verdad? otra actividad sería posters o banners entonces se utilizan para cualquier materia entonces le pedimos a los chicos que en una hoja blanca de color perdón de papel bond ellos hagan un poster como eso es que uno ve las vallas publicitarias o uno pega en la escuela o cuando usted quiera anunciar algo se pueden hacer de cualquier materia entonces por ejemplo si en ciencias estamos viendo algo del maltrato infantil ¿verdad? o de la prevención del bullying entonces le pedimos a los chicos que hagan un poster ¿verdad? o un banner que diga no al maltrato infantil por ejemplo si en español estamos viendo el teatro o figuras literarias ese tipo de cosas entonces le pedimos a los chicos que inventen un poster publicitario que vaya a promocionar alguna obra de teatro ¿verdad? todos los chicos pues hacen un poster ahí bien bonito con colores llamativos el nombre de la obra de teatro los personajes etcétera ¿verdad? en estudios sociales digamos que ya vienen los 200 años de vida independiente de Costa Rica y entonces van a haber muchas actividades entonces hace un poster relacionado con eso y por ejemplo en matemáticas podemos pedirles a los chiquillos que hagan una tabla de posiciones digamos de los equipos de fútbol o así para utilizar números también se puede hacer en forma de poster ¿verdad? entonces esta es otra actividad que podemos utilizar y los chicos también por ejemplo fichas construcción de fichas en papel construcción para tener a mano entonces por ejemplo en matemáticas si estamos viendo los triángulos uno le pide a los chiquillos que construyan una ficha como esta que se ve aquí de los tipos de triángulos para que ellos las tengan a mano y entonces si hacemos una práctica o algo ellos la puedan sacar y ver cómo se clasifican los triángulos según sus lados o según sus ángulos etcétera por ejemplo en español las partes de la oración entonces hacemos una fichita en papel construcción donde hacemos varios ejemplos de oraciones anotamos las partes de la oración y cómo se llaman entonces esa fichita también está a mano para cuando los chicos tengan que hacer una práctica nada más la saquen y les quede mucho más sencillo en estudios sociales por ejemplo del relieve que es una montaña que es un río una llanura etcétera entonces se puede hacer una fichita de eso en ciencias digamos el universo entonces que es un planeta que es una estrella que es un cometa etcétera entonces esas fichitas ellos las pueden construir y tener como punto número 9 creaciones de los propios niños ¿a qué me refiero con esto? a los niños son los encargados de crear lo que otros van a resolver a ellos les encanta esto entonces digamos uno les pide a un niño que él haga la actividad pero él él no es el que la va a resolver sino la va a resolver el compañero que está al lado o el compañero con el que él decida intercambiar entonces por ejemplo los ponemos a hacer un cuestionario eso sí a ellos hay que darles muy claras reglas entonces decirles bueno chicos van a hacer un cuestionario de la página 10 del libro de estudios sociales por ejemplo y van a hacer solo 5 preguntas entonces lean la página 10 sacan 5 preguntas de ahí y ese cuestionario que ustedes hicieron lo intercambian con otro compañero otro compañero es el que lo va a responder entonces eso es súper funcional les ayuda mucho a ellos porque tienen que leer la materia tienen que saber la respuesta y además ellos se entretienen porque saben que es otra persona la que lo va a resolver por ejemplo prácticas de matemáticas entonces ponenlos a ellos a inventar sus propias prácticas y uno les dice bueno hagan 5 sumas y 5 restas ¿verdad? recuerden que hay que darles muy claras las reglas porque si no puede que hagan prácticas o muy grandes o muy pequeñas personajes entonces que ellos escriban algunas características de algún personaje se la pasen al compañero y el compañero tenga que escribir un cuento o una obra de teatro una faula etcétera basada en ese personaje que mi compañero me dio mapas conceptuales entonces también pedirles a ellos que inventen unos mapas conceptuales pero el que lo va a rellenar es otro compañero entonces ellos colaboran mucho en esto les gusta mucho intercambian eso sí recuerden tenerle las reglas bien bien y por último pues tenemos los tradicionales ¿verdad? ¿qué son los tradicionales? pues no olvidar los trabajos en grupo no olvidar las lluvias de ideas de las que se hacen en plenaria en la pizarra no olvidar pedirles que hagan dibujos podemos utilizar sopas de letras crucigramas rompecabezas elaboración de píteres ponerlos a pintar ponerlos a rellenar cosas con papelitos de colores o broquitos a ellos esto les gusta mucho no importa el grado en que estén todo este tipo de cosas son importantes para tener así una clase bien bonita y bien dinámica espero mucho compañeros que les sea útil este video y recuerden que dudas comentarios o ayudas a mi correo catitasotopalma arroba gmail punto com y por favor si me dan seguir en mi página de youtube la profe cata asesorías educativas que tengan una hermosa semana y bendiciones para todos bye bye